Acompañar el hermano con sus pies por favor para cantar unido con ustedes. Amén. Tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí. Nunca me has llegado. Amén. 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 con todo tu corazón Dios te responde gracias si duermes con Dios las cosas cambiar orando cualquier necesidad el Padre su alberá orando desplazando el Señor tus leyes cambiarán orando orando bendita oración que vuelva con Dios orando oando el Padre su alberá oando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.